El consejero de Turismo, Comercio y Deporte en Funciones, Luciano Alonso, informó hoy en Málaga que los establecimientos hosteleros y casas rurales de Andalucía registrarán una ocupación media del 61,4% de las plazas durante el periodo final de la Semana Santa, Jueves Santo-Sábado Santo, gracias a las reservas de última hora y que el número de plazas contratadas, que hasta el momento alcanzan una media del 53% para toda la comunidad, podrían aumentar entre 7 y 13 puntos, como ocurrió en los dos años precedentes. Según los datos que tenemos hasta este momento, ya hay una reserva en Andalucía en torno al 53% para toda la comunidad. La ocupación media para nuestra comunidad pensamos que estará en torno al 61,4% que podría aumentar para la parte final de la semana, es decir, a partir del Jueves Santo. Por provincias, destaca el comportamiento de Sevilla, cuya ocupación se encuentra ya el 64,2% para toda la semana y el 72% para el tramo final. En Málaga también se supera la media regional, una ocupación del 63% en el total semanal y de casi un 70% para los últimos días. Respecto a la ocupación para el periodo completo, según las reservas cerradas, Sevilla, con el 64,2%, es la que tendrá una media más alta. A continuación se sitúan Almería, Málaga y Córdoba, que superarán el 55%, seguidas de Huelva y Granada, rondando el 54%, mientras Cádiz y Jaén rozarán el 41%. Para que estos sean los mejores posibles, superando unas previsiones que anticipo son moderadas, tenemos en marcha una campaña de promoción del destino andaluz desde el día 27 de marzo, que pretende consolidar Andalucía como el principal destino de los turistas españoles en esta fecha. Con el lema Semana Santa en Andalucía, ¿hay una semana más apasionante? Nuestro destino se presenta en medios de comunicación del mercado nacional, así como en cines y soportes exteriores. También tendrá una importante presencia online, como ya es habitual en nuestra política de marketing, con actuaciones en redes sociales y en la comunidad turística de Andalucía. La acción de comunicación se centra en medios de comunicación del mercado nacional, con más de 250 pases del spot promocional de Semana Santa. En diferentes canales autonómicos, así como en cines y soportes exteriores. Además, tiene una importante presencia online, con actuaciones en redes sociales y en la comunidad turística de Andalucía.